Como cada atardecer Ya a ti se deja ver Tejiendo con sueños la marea Sueña que vendrá del mar Un amor de carne y sal Con besos de héroe, de leyenda Y cantar, y cantar Y ella le imagina Cáido y radiante como nos Susurrando, ole al oído Ya a ti, ya a ti Ya a ti, ya a ti Se ve el tiempo sin sentir Y su alma pede fin Aún sigue soñando Tanto al tierno amante Que no llegue a su razón Le era envuelto el corazón Al ver un resplandor distante Y cantar, y cantar Y esa noche Se sumerge en busca de esa luz Que la llama dulcemente Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi Nadie sabe Que el rey de las mareas La vistió de arrecife Y mi madre perna Y ahora sueña Flotando sobre un lecho de coral Como sueñan Las sirenas Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi Tu habitación estaba helada De tanto recordar Del frío de olvidar Solo dijiste una palabra más Con forma de sermán Sin dar ninguna opción Me dices la verdad O será que no me aguantas más O quizá que tengo que encontrar Alguien a quien amar Es que se te olvidó Corazón Tu vida no es mejor Sino yo Como un encendedor Que alumbra tu calor Y los domingos en tu casa Cambiamos la canción Por la del corazón Luego en secreto Entre semanas No vale mi opinión Cambio de dirección Me dices la verdad O será que no me aguantas más O quizá que tengo que encontrar Alguien a quien amar Es que se te olvidó Corazón Tu vida no es mejor Sino yo Como un encendedor Que alumbra tu calor Nada Nada te importa si se acaba Tú nunca dices nada En tu habitación helada La llama se me apaga Tu corazón no habla Tu corazón no habla Tu corazón no habla Me dices la verdad O será que no me aguantas más O quizá que tengo que encontrar Alguien a quien amar Es que se te olvidó Es que se te olvidó Corazón Tu vida no es mejor Sino yo Como un encendedor Que alumbra tu calor Me dices la verdad O será que no me aguantas más O quizá que tengo que encontrar Alguien a quien amar Alguien a quien amar Es que se te olvidó Corazón Tu vida no es mejor Sino yo Como un encendedor Que alumbra tu calor Que alumbra tu calor Que alumbra tu calor Que alumbra tu calor No sé cómo ocurrió Lo olvido Frío y obscuridad Caigo al vacío Y sueños creo Y tu voz Me llama Y si la intento perseguir Se apaga Se apaga Un paraíso Donde diviso Por donde vas Un puente al destino Varios caminos Para cruzar Nuestro recuerdo Se desvanece Se desvanece Como la espuma En el mar Si era un paraíso Donde diviso La eternidad Viajo sin dirección Perdido Sigo a mi corazón Busco el sentido En sueños oigo Tu canción Lejana Y si la intento Es difiar Se apaga Un paraíso Donde diviso Por donde vas Que encuentre Que encuentre el destino Varios caminos Para cruzar Nuestro recuerdo Se desvanece Como la espuma En el mar Ser un paraíso Donde diviso La eternidad Nuestra recuerdo 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 Nuestra recuerdo